Octubre, mes mora, ven que se engalan a lima Fragancia evocadora que brota en cada esquina Balcones con maceta de flores que rivalizan con los primores De las lindas mujeres de esta tierra divina Corrida de mandone a gran festival taurino No existe buen torero si a mi ciudad no vino Tras de la posesión vi banderas, después en el sol las marineras Octubre, mes morado, color de la tradición Vente mi guapa, ni meña, ve Vamos a pasear y me suene de Vente conmigo mi corazón A cantar un vals y a comer tu ro Recorreremos las viejas calles limeñas Desde las arenas con la procesión Y acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Y acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad En fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video